Tu no eras mala, tu eras la peor Lo grabas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleves Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 9-11 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Baby, llamas al 9-11 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle el bronce Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Bajas sin ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajista le metí Que supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' la emergencia Tranquilo que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le diga adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Y mira cómo es la vida de la toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puede llamar 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la fucker Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Me sigue, no me sigue todavía Cerebro La presión Dime la fuck El bloque Yeah El fucking bloque Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila